No voy a intervenir en esta ocasión. Muy bien. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado don Patricio Melero. Gracias, señor presidente. Este proyecto de acuerdo que aprueba el convenio entre el gobierno de la República de Chile y el de Estados Unidos de América, que tiene como objetivo central evitar la doble imposición o la doble tributación y prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, tiene, señor presidente, mucha vigencia también con lo que esta Cámara y este Congreso aprobó hace poco tiempo atrás en la reforma tributaria. Si bien este convenio fue firmado hace ya cuatro años, el 4 de febrero del 2010 en Washington, no deja de recobrar su vigencia a la luz del esfuerzo que los países debemos de hacer para evitar la doble tributación y para evitar la evasión tributaria. Y recordemos que Chile, hace ya varios años, no recuerdo con exactitud, pero más años que este convenio, firmó un acuerdo con los Estados Unidos en el marco de la integración y de la globalización de las economías, que le ha dado este acuerdo de libre comercio muchos beneficios a los ciudadanos chilenos y también a los ciudadanos norteamericanos, que han visto un crecimiento, aumento en el intercambio comercial, en la disminución de los precios de bienes importados de los Estados Unidos, y a su vez a bienes exportados desde Chile a Norteamérica. De forma tal de que acuerdo comercial, acuerdo para evitar la doble tributación y para venir la prevención fiscal, señala desde mi punto de vista, señor Presidente, una relación comercial muy fluida y muy importante con ni más ni menos que la nación más grande del mundo desde el punto de vista económico y político. Y esto debe ser motivo de especial orgullo para Chile. No todos los países del mundo, señor Presidente, gozan de esta posibilidad y esto logra, obviamente, es un impulso al crecimiento y al desarrollo de nuestra economía y especialmente a quienes más importan, que son los sectores medios y de menos recursos. Por eso que quiero no ahondar más en el contenido de este convenio que ha sido claramente expuesto por los diputados informantes, pero sí resaltar, Presidente, un factor en el cual usted también estuvo presente en el debate al interior de la Comisión de Hacienda, que es el informe financiero que establece estimaciones de pérdidas en el quinto año por 129 millones de dólares y de 131,7 millones de dólares a partir del sexto año. Y quiero, señor Presidente, relativizar esta cifra porque si hay algo que es muy difícil de predecir es cómo se va a comportar esta estimación. Perfectamente puede ser que en vez de tener pérdidas tengamos utilidad. Puede ser que las cifras sean mucho mayores, también podrían ser mayores, pero lo que se genera con estos acuerdos en que se disminuye la evasión y la doble tributación es un círculo virtuoso, Presidente, que debiera fomentar más actividad comercial. La Presidenta de Chile viene llegando de Estados Unidos, le hemos escuchado en estos días importantes discursos motivando a los inversionistas norteamericanos a creer en Chile, enfrentando las preguntas lógicas de los efectos que tienen las reformas que en Chile se están haciendo, y esto cuando estamos viviendo un verdadero frenazo en nuestra economía, desaceleración como le llaman algunos, eufemísticamente, pero claramente las cifras en Chile están cayendo, todos los indicadores económicos van en retroceso, por Dios que es importante que la Presidenta de Chile en su discurso en los Estados Unidos haga ver que hay una plena confianza y apoyo a la inversión privada en Chile, y que no va a haber una acción que perjudique a quienes quieran invertir en Chile desde los Estados Unidos, como también a quienes desde Chile quieran hacerlo en Norteamérica. De manera tal, Presidente, que me parece que estas cifras de eventuales pérdidas espero yo que no sean así, y que por el contrario, este intercambio comercial que Chile ha visto acrecentarse en forma importante en la última década, producto de los acuerdos económicos, también con este acuerdo de tributación y de control de la evasión, permita que se paguen los impuestos justos, y que los evasores no vean tan fácil la posibilidad de ejecutar evasión alguna. Por eso, la UDI, Presidente, va a apoyar resueltamente este proyecto por los beneficios que conlleva. He dicho, señor Presidente. Muy agradecido, honorable señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado...